¿Qué tal mi gente? Bueno, gracias a las personas que me mandáis información de hemeroteca, ¿no? Casi más interesante que la de última hora, que también está bien porque se me puede escapar algo evidentemente, pero me han pasado una información bestial de hace dos años en el cual Fer de Maná parece ser que tuvo una Fer con la reina Leticia, eso sí, antes de ser reina. Él, como sabéis, es una persona muy pulcra, muy educada, que no se mete en vaivenes de corazón y que, como caballero, dice él que él no va a decir nada de lo que haya tenido con nadie, que respeta la monarquía y demás. Vamos a ver ese vídeo, vamos a reaccionarlo. En una portada sale de nuda, una de las, digamos, dentro del disco, pues saldría semidesnuda, de lado, haciendo tobles la reina Leticia en su momento. ¿Están queriendo borrar el pasado de la reina Leticia? Le preguntan a Fer de Maná, ¿no? Digamos, el cantante. Bueno, vamos a ver ese vídeo y vamos a reaccionarlo. A ver, con respecto a la fotografía, aparece en este medio digital, si queréis, veáis y la buscáis. Seguramente la miniatura haya hecho algún enjuague y la haya tapado o algo así, porque no la puedo enseñar, como entenderéis. Pero bueno, vamos a ver exactamente esta información que es bastante interesante, en el cual, pues bueno, habría tenido algo la reina Leticia con Fer de Maná, pero claro, antes de ser reina. Aquí no estamos hablando de infidelidad, quiero dejarlo claro. Lo más que os puedo enseñar, porque sale borroso, es esta imagen, ¿vale? Pero aquí en el medio digital viene desnuda. Es decir, viene desnuda. Que dicen que es ella, ¿no? La reina de España fue la Musa Antorle de un pintor cubano. Insisto, es una pintura sobre ella, hecha de ella, pero me imagino que no se ha hecho la foto ella, sino que es un cuadro que han pintado y se han fijado en hacerla lo más parecida a ella, ¿no? Leticia, en el cual se le ve semidesnuda. Respecto a esos rumores que dicen que tuviste un romance con la reina Leticia de España, ¿esto sí fue verdad? A ver, primero, un caballero no tiene memoria. Primeramente dice un caballero no tiene memoria, es decir, que él no es Jaime del Burgo, ¿no? Y ahí lo dejamos, pero no, no, a todos mis respetos a la reina y a la gente, a la realeza de toda la gente de España, que los queremos mucho. Bueno, sabéis que aquí Maná lo han petado en muchísimas ocasiones, evidentemente que nada, que respetan mucho a la realeza de España y a los españoles, evidentemente, y no se va a meter en este tipo de líos. Aparte nunca se ha metido, o sea, no es porque no quiera, no porque lo haya hecho por estrategia para vender más entrada para los conciertos, sino porque realmente no se mete en este tipo de líos. Han dejado que la realeza de España está tratando de borrar todo el pasado de Leticia para tener una imagen pulcra de ella. ¿A ti se te ha contactado para que no hables? A lo mejor la menciones. Oye, y pregunta interesante porque siempre se está hablando de, oye, cada vez que sucede algo en la monarquía es como que ellos contactan con las personas, las amenazan o les dicen que les puede caer una demanda o que les puede pasar algo, siempre se ha dicho algo así. Pero, bueno, vamos a ver qué responde. No, 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 desde el principio nosotros nunca decimos nada. Estamos gente tranquila con eso, respetamos mucho y más las condiciones de las mujeres tienen que ir siendo cada vez más, de más respeto y más dignidad para ellas. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final creo que lo que pasa es la intimidad no debe de contarse. Por eso creo que Jaime del Burgo no está siendo leal independientemente de que esté filtrando una infidelidad, que eso es algo que ya más o menos ha dado a entender y se lo tendrían que solucionar entre ellos, entre el rey y la reina, pero no quita que nos esté dando un gran contenido. Y aquí está bastante honesto, Fer, que Olvera, que, bueno, podía decir, pues, pegarse el pegote de oye, yo estuve con la reina antes de que fuera reina, yo, ¿sabes? No, no, es un caballero, no tiene por qué, pero caballero, señora, ¿eh? Si fuera al revés me parece igual, ¿no? No se deben de contar las intimidades, ¿no? Que ha habido anteriormente una pareja aprovechando la coyuntura de que la reina es famosa y que en aquel momento pues no lo era, ¿no? No quiere comentar nada sobre el tema, que le tiene mucho respeto y que no le parece incluso bien la pregunta, da a entender que a las mujeres, al igual que a todo el mundo, pues hay que respetarla y no se puede ir para contar un chisme, pues, bueno, pisoteando a la mujer, ¿no? No, nada, caballeros, caballeros, y nada, nos esperamos, quedan cuatro shows más en LA, la sopa, suéltala, suéltala. Así que, bueno, insisto, esto es del año 2021, no es algo nuevo, no es un vídeo totalmente reciente, pero sí que es cierto que, bueno, es interesante, igual que estamos sacando infidelidades supuestas de la reina Leticia, también es cierto que me gusta poner todo lo que encuentro que sea interesante. En este caso, pues, se filtra una imagen de la reina Leticia semidesnuda. Es que os lo voy a quitar y voy a ver si os pongo una parte, la parte de arriba, a ver si puede ser. Bueno, vale, os la voy a poner ahora. Bueno, aquí estaría la imagen. A ver si no la lío ahora que estoy haciendo el vídeo. Aquí estaría la imagen, ¿vale? Aparece con el torso totalmente desnuda y, claro, como entenderéis, pues no se puede mostrar en YouTube. Pero, bueno, aparecería totalmente. Esto no es una foto. Entiendo que esto es lo que hemos escuchado antes, que se han basado en ella, se han recreado en ella, haciendo la cara lo más parecida a ella. No sé si el pintor como para ganar a lo mejor cierto prestigio o yo qué sé, o querer ganar que ese cuadro valiese más dinero. Y ya luego se utiliza en, ya sabéis, en los discos que normalmente hay varias fotografías dentro de los discos del grupo de Maná y tal y cual. Y, bueno, para representar un poco el disco de alguna manera con esta chica que, en teoría, es la reina Leticia. Y se habrían basado en ella, ¿no? Bueno, de hecho, aquí lo pone el compañero del carismático cantante de Maná. Recuerda que hubo una bonita amistad, con mucho respeto entre ellos, y creo que Fer la invitó a un concierto también. La respetamos mucho y, por supuesto, al Rey también, que es fan de Maná. También ha hablado sobre la polémica imagen que apareció en uno de los trabajos más emblemáticos del grupo Sueños Líquidos, donde se ve a una joven Leticia desnuda. Bueno, vamos a continuar leyendo. Tengo que quitar esto, si me disculpáis, porque no quiero que salga la imagen, ¿vale? Es algo que se dio, pero yo creo que es una pintura bellísima. Dice el músico, sin entrar en más detalle, como suena en uno de los hits del disco El Muelle de San Blas. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en El Muelle de San Blas. Él juró que volvería y, empapada en llanto, ella juró que esperaría. Solo que aquí, quien se marchó y no volvió fue Leticia rumbo a España y a la corona. Bueno, se han basado en ella, pero eso no significa que sea su cuerpo ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, mi gente, impactante noticia que hemos encontrado de Meroteca, que me habéis pasado. Insisto, muchísimas gracias a todos los que me siguen en Instagram, me mandáis estas cositas. Y bueno, por aquí y por Twitter tenéis todos los enlaces de todos los vídeos de todos mis canales, ¿vale? Algunos os interesará más, otros menos, pero bueno, si muchas veces falla YouTube, pues ahí lo podéis encontrar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.